Tiene necesidad de cruzar con la barrera baja, la verdad que no se puede entender. Claro, van a ver ahora, cruzó y lo chocó el tren. Vea estas imágenes, realmente es lo que nos preguntamos, ¿por qué no esperás? ¿Cuál es el apuro? Este servicio del tren Roca, como estamos viendo, que se encuentra suspendido, está entre Quilmes y Constitución, por este accidente invernal, cuando el vehículo se quedó ahí en las vías, terminó arrastrado, terminó volcado. El conductor resultó con traumatismos leves. El problema no fue tan una negligencia tanto del conductor, sino porque además había una hilera de vehículos que estaba esperando ahí en el semáforo. Pero no pases, sabes que puede cortar enseguida la barrera, quedate del otro lado esperando, no pases. Pero bueno, parece que era demasiado larga, no quiso, quiso seguir, y bueno, quedó sobre las vías, nada pudo hacerse para evitar el impacto. Gracias. Gracias. Gracias.